Tan real, tan sencillo es Creer en tu mirada, amor Llega ya, el sentimiento viene y va Llenándome de amor Tantas posibilidades, tanto divagas Junto a ti yo quiero estar Hoy descubrí el calor que siento a tu lado Me veo reflejado en tu sonrisa Y sé que ves tú lo que me ha buscado en mi interior Hoy recobré la fe que había extraviado Y encontré valor para decirte Amor, ya eres tú Justo cuando ya no esperaba a nadie más Ahí estabas tú Irreal Tu belleza es irreal Me has hechizado Me has hechizado Como me ha sucedido Tu siempre estás Junto a ti yo quiero estar Junto a ti es mi lugar Hoy descubrí el calor que siento a tu lado Yo no fui a nadar Me has hechizado en mi interior Me has hechizado en mi interior Tu sonrisa es mi amor Y en mi interior 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 Cuando ya no esperaba a nadie más Ahí estabas tú Te busqué Las ciudades En los cielos En los mares te soñé de despertar En mi vida estabas tú, ahí estabas tú En los mares te soñé de despertar En los mares te soñé de despertar En los mares te soñé de despertar Por esa caricia yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura, que no te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para alejarme Es como quedar sin respiración Por el poder que el Estado me confiere Los declaro unidos legalmente en matrimonio Ni por mi vida y mi devoción ¡Eso, eso, eso, eso! Que no estás ausente ¡Eso, eso, eso, eso! Un reemplazo por favor para los novios Cielo para sobrevivir, mi cielo para poder vivir. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi corazón. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Cielo por tu luz, por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado, todo lo que espero lo encuentro en ti. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Siéntate segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme. Es como quedar sin respiración. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir. Cielo para poder vivir. Cielo para sofrer. Cielo para sofrer. Cielo por tu luz. Por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir. Y siempre estás segura, que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. En tu mirada, con mi corazón. En tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Me hicieron para sobrevivir Me hicieron para poder vivir Me hicieron para poder vivir Seré tu mirada cada madrugada Esa es donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Me hicieron para sobrevivir Me hicieron para poder vivir Me hicieron para sobrevivir Vivir Vivir Vivir